Mr. Grill, ubicado en la avenida Venezuela, porque supuestamente violaba la norma sobre el horario de servicio. La disposición llega después de que en una sucursal de Mr. Grill, ubicada en el Distrito Nacional, se produjera un incidente que dejó a una persona muerta y varias heridas, incluido el propietario de la discoteca La Santa, Junior González, presidente de la empresa Medios Nocturnos, manifestó su desacuerdo con esta medida. ...llamarnos a su oficina para dialogar de qué se está, en qué se está violando la ley, pero no venía a clausurar un negocio, un fin de semana, un viernes como hoy. Usted sabe un fin de semana cuántos millones pierde un negocio establecido con los gastos, los impuestos que pagan cada empresario de otro centro nocturno. No estoy de acuerdo como el presidente del gremio. De acuerdo con las autoridades, Mr. Grill opera como una barra, pero utiliza de pantalla la venta de comida para seguir operando, después de las 2 de la madrugada, en violación a la norma. En el incidente, en Mr. Grill, de la avenida Gustavo Mejía Ricard, murió Edwin José Mejía Santana, de 47 años, mientras que los heridos son Joel Torres Osuna, de 44 años, y Jesús María Cruz Herrera, de 44. Hasta el momento, ninguna autoridad ha ofrecido detalles que esclarezcan los hechos que degeneraron en el acto de violencia que habría involucrado al propietario de la discoteca La Santa.